Hola, mi nombre es Rodrigo Arteaga, soy artista visual y estamos preparando la próxima exposición temporal en el MIM, titulada Bosque Fragmentado. Este proceso es de una de las esculturas que forman parte de la muestra temporal. La retícula me ha permitido pensar desde la escultura en esta idea de un bosque ordenado, simplificado. Un híbrido entre naturaleza y cultura que pone de manifiesto nuestras intenciones. De alguna manera es un intento torpe por devolver el material a su origen. El ser árbol con el uso que hacemos del mismo. El tronco de eucaliptus ha sido fragmentado y está en medio camino de transformarse en otra cosa. Una arquitectura compleja, orgánica, que parece estar construyéndose o deconstruyéndose a la vez.